¿Estás delante? No. Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí con SnowRunner y estamos también con Juancho y vamos a hacer el tutorial empezando de nuevo y jugaremos juntos haciendo el capullo un rato. A ver. ¿Usa las funciones? No me rey. ¿Jugar modo offline sin aceptar? ¿Cómo? ¿Aceptar? ¿Me dejas? ¿Vale? ¿Está bien? No acepta. Vale. Empiezo el rollo nuevo, ¿vale, Juancho? Y bueno, voy a bajar el volumen porque me estoy quedando sordo. ¿Me habla? ¿Cómo? A ver, ¿hola? ¿Hola? Y bueno, voy a bajar el volumen y 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 voy a bajar el volumen ¿Sago va a poner iniciada una partida? No, tengo que pasar el tutorial Tú ves haciendo, Juancho Yo tengo que hacer todavía lo primero, ¿entiendes o no? Ah, vale, vale Para que no me lo pase no podemos hacer El rollo, ¿vale? Tenemos que hacer esto, sí o sí No sé si se ve oscuro esto, ¿no? WTF Ahora A ver si me acuerdo cómo va esto No sé si se ve oscuro, ¿sabes? No sé si se ve oscuro Vale, pues... Yo hago todo el rollo este Y hacemos una partida Y hacemos cosas Ah, bueno, me estoy quedando sordo, tío O sea, lo he bajado y aún así Gracias 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? No, no, no. No, no. No, 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 No. No, no. No, no. y cuando termine esto te digo ¿vale? ay que me pica vale a ver aquí tengo un camión este primero de todos pulsa tal también una pestaña de contratos vale muy bien me goto de metal muat me goto de metal a ver si no tiene tracción a las cuatro ruedas mira con la puta camión de mierda me goto de metal me goto de metal me goto de metal ¿vale? me goto? me goto de metal me goto de metal me goto de metal me go Esto me escucha bien, ¿no, Juancho? Sí, sí. ¿No ves? Me he puesto un poco más lejos el micro. Ok. No, si me escuchas bien en el disco, si escuchas bien en el directo. A ver. Sí, sí, oye, ve. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Un segundo, ¿vale? Vale, esto es un 5 minutos, si te vamos a encontrar alguna más ¿Qué ponemos? Bueno, vamos a ir a la exterior A ver, me cambié sin tener que ¡Guau! Oye, ¿cómo se ponen las luces? Espérate, que no me acuerdo, Juancho Un segundo, ahora te lo digo No, 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 no Era... ¿Cómo eran las luces, tío? No me acuerdo ahora, tío, la verdad Vale, la L No, no, pero yo estoy con el mando Bueno, de igual ya lo averiguaré después ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Valeo. 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 El marcador. Valeo. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A tope A tope Es el puente A tope Me queda poco para ir al taller, ¿vale, Juancho? ¿Qué pasa? ¿O no? A tope 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 A para jugar y ser barrizar es una mierda voy a dar la vuelta por el otro lado por culo y 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 no quiero el teclado quiero el puto mando y 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 a ver vamos a ver cómo va este hombre el señor juancho Ahí Juancho dándolo todo Se queda encallado No se queda Lleva una rueda reventada A lo siguiente Si, si, porque la rueda reventada Me está saliendo los apuros ¿Dónde estás? Aquí, ¿dónde está ya? Es al lado, ¿no? ¿La izquierda, Julio? ¿La izquierda? Vamos, tú puedes Lo tienes ahí ya Puedes ir para adelante Ahí lo tienes ¡Oh! Menos maldito, taller ¡Qué gancho! Habrá que salir al menú Bueno, coge ese vehículo también, ya que estás Entre la hostia A ver si se me va a comprar ¿Tá? A ver si se me va a comprar Cogí el otro vehículo Deja el camión ya en el taller primero Ahora dale al mapa global ¿Dónde? Dale al mapa anda Vale, cambia el mapa global a la Y Ahora ves a la Alaska con el RB, el gatillo derecho de arriba Dale ahí ¿Aquí? Sí No tengo un camión Hay que coger otro Dale al mapa Mapa normal, tío Ahí Eso no ¿Cómo que? Mira la reacción No sé por qué nos cojones nos podíamos... Dale ahí Dale ahí ¿What? Ah, que no tenemos camión Sal, sal del taller con el vehículo este Sal No sé lo que has hecho, tío De verdad De verdad, macho Primero la región de Alaska para terminar el día de viaje Tío, que yo lo acabo de hacer, guancho Tío, que yo lo acabo de hacer, guancho Tío, unas cosas más raras, tío Tío, lo tengo yo aquí, macho O sea... Está querido, tío ¿Por qué matas? No sé, tío Pues ahora es bronco Lo acabo de hacer yo, tío No sé No, está dando bien el botón, tío ¿A qué botón está dando? No sé, tío Aquí, vehículo Para choque No No, eso no, tío Cambia de vehículo, cambia de vehículo A ver ¿Cómo se cambia de vehículo? Con el RVE Cantillo de la derecha arriba, tío A ver si tienes ahí otro más A ver, no sé Es que no, no, no sé por qué Tienes que tener dos, creo No, se ve ahí esta Es que no te has traído tampoco la furgona Yo sí me la he traído No puedo poner el mapa, seguro A ver, dale el mapa Un mapa cual era, tío Primero veo la región Para, un momento Ponlo otra vez Oh, hijo Y termina el tutorial del viaje Dale a Alaska, anda Dale a la Y Dale a Alaska Dale ahí Al puerto local Dale Dale No puedes salir del taller Si no tienes un camión A ver, dale ahí ¿Cómo si no tienes un camión? ¿Ves a Michigán, anda? Joder, de verdad, tío En serio, Juancho Haces todo lo imposible, tío De verdad, eh Se ha hecho lo que me mandabas tú Dale a la Y Pero que tenías que recuperar otro coche, coño Dale ahí A ver Joder, de verdad Dale, eh Dale luego, eh No puedes hasta que no tengas el camión Ah, dale a Alaska, perdón Dale a Alaska Mover taller Coño, tío ¿Eh? Mover taller ¿Tampoco te deja? ¿No? Sal de ahí No sé, dale todo el rato a la B A ver, yo qué sé, tío Es que no sé No sé por qué cojones No te deja, tío Ahí sí me deja Valir ¿No te deja tampoco? Vale ¿Es este, eh? ¿El camión? No No lo sé No lo sé ¿Qué onda? Tienes, tío Me muero Bueno, eso no Vale, tengo el coche este ahora ¿No? No, toca cobrarlo No Dios no, tío Vas ahí No, no, no Espérate Coño Mira para atrás Coño A ver, arriba Se ha mencionado Retener Dale a X Vale, ahora Cambia Alaska A Y Alasca Dale Ah, vale Venga Ahora, dale ahí Lo que te pone ahí Aquí tienes un taller Tal, tal Dale ¿Qué es esto, no? Construir No, Julio Dale a la X, tío Lee lo que te pone ahí, macho ¿Te gusta menos leer, tío? Aquí tienes un taller Esperando Si, da Tú vas Dale a la X, tío Dale a la X, por Dios Hijo mío Vale, ahora Dale para atrás Dale a Michigan Dale ahí Ya está ¿Vale? Ahora que termina Joder, macho Dale a Alaska Me cago en la puta madre De alguien ya, tío Dale ahí abajo, anda A Blackbeard Cualquier cosa Yo que sé, tío No sé Me da igual No te va a dejar No sé Esa es muy extraña Ahora dale para atrás No sé Yo es que he vuelto para atrás Tío, no sé A ver dónde está Crater Es que no he puesto Blackbeard Ni nada, tío Vale Dale a... Mira, escucha Dale a Michigan Dale a Michigan Dale a Michigan Te dejo Y dale a la X Mover Mover Taller Te dejo Ya está Ahora dale ¿Vale? Vale Dale a Michigan Dale a Michigan Julio Julio Macho Vale Pero mueve Mueve el taller Dale a la X Vale Dale a la X No 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 Hijo mío Yo puedo hacerlo Tú, ¿no? No sé No sé Qué cojones has hecho, tío Oh, por Dios Oh, por Dios De mi alma Tío Es que Juanchu Me crispo, tío Me crispo, de verdad Bueno, dale a Alaska Dale al taller Anda Hay que salir solo ahí, tío Taller vejate Y O Gracias. 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 O sea, te estoy diciendo las cosas Y estás pasando de mi culo ¿Dónde es? Ahora me quiere ir a la, ¿no? Mover taller ¿No has dado la X? Te he dado la X ¿Seguro? Sí Almacén de camiones, dale Dale Ahora dale ahí Dale, dale Dale, dale A la A, a la A, dale Dale Sí, le he dado Vale, entonces ya lo tienes ahí, ¿no? Dale, dale Dale a la B y a la A de esto A la RB y Y el EB Vale, lo tienes ahí, vale Ahora dale al mapa ¿Aquí? No, no Al mapa normal, Juancho Vale, ves dónde está el taller ¿Ves dónde te pones GMC no sé qué? Dale Acércalo A ver Acércalo, acércalo Tienes que tener un vehículo, tío Ahí, eh Ahí al lado tienes que tener un vehículo Y ahí, dale, dale ¿Ves dónde ves el vehículo ese que está fuera? Si te fijas Si le das con las crucetas Lo puedes seleccionar, creo Mira por ahí A ver, dale Dale Dale, dale, dale Juancho, dale Por Dios, dale Para desplegarlo Vale, eso nada Dale para abajo Dale al Steel River A ver, dale Nada Dale con el EB Para moverlo para el lado Ahí, dale ahí Dale a ese Dale al primero Dale al primero Dale Dale ahora otra vez Dale otra vez Sí, dale, dale Vale, ahora metelo dentro Bueno, no, perdona Dale a la cruceta y pon rescatar Crucete, rescatar Crucete, rescatar Dale, va Para abajo, rescatar Espera que no me va la cruceta ahora, tío Como que Era Rescatar Vale, ahora dale otra vez al mapa Vale Dale a ese Dos veces a la Una y otra Vale, ahora dale a rescatar también Y ya los tendrás todos en el taller Bien, Juancho Ha superado el tutorial Bienvenido Vale, vamos a poner A ver si podemos poner esto Anda Un poco más corto no lo nace Lo mato Yo lo mato, Sonia Hoy Yo también lo mato Bueno, ahora qué Espera, anda Vamos al menú El menú principal Anda ¿Qué es el juego? Luego eso ¿Cómo te daño? Cambiar en el almacén ¿Cómo que no? No me rayiste Esperar partida Privada Bueno Ahora qué Martida nueva Un momento Dale a empezar copa Dale ahí No tiene ningún camión en la mano Dale, dale, dale Unirse a partida amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Unirme Ya ¿En cuál? Estás unido Me ponía a Ortiz Ah, vale Capaz de haberse metido En donde no tenía No, no, me he metido Donde ponía a Ortiz Mira, ya Pero tú Yo no me fío de ti ya No me fío de ti ya No me fío de ti ya Aparte cambian esto Tienes que tener algún camión Y puedas Proceder Para un jugador ¿Qué camión cogemos? ¿Esta? Un segundo No sé Es que me falta un camión No sé por qué Falta Ah, lo tengo fuera Creo Está fuera, ¿no? Sí, lo tenía fuera Vale A ver No sé Yo me voy a coger este mismo Pero voy a tener que colocarle algo Hay que mirar primero A ver qué podemos hacer Espérate Vamos a hacer No sé Encargos Este Aperol de labranza Remorque con cortina Mira, tenemos que ir a buscar Un remorque con cortina Necesitamos A ver Ahí está Ahí está Está un camión, tío Lo tendrás fuera, Juancho Dale al mapa Dale al mapa Dale al mapa ¿Mapa? ¿Mapa? Bienvenido, tío No, ya me he dado cuenta No lo veo el otro No, los tienes ahí Teóricamente Dentro Los tienes dentro del taller, tío Gira Ahí del taller Gira, gira O sea, dale Los tienes tres Los tienes los tres ahí Míralos, tío Tienes tres Vale ¿Y con qué salgo con este? Sal con el No sé, tío Yo qué sé, tío A ver Con ese no Con el otro creo que es, ¿no? Bueno Pero a ti, no sé Sí, yo creo que Yo voy a salir con ese Seguramente Vale No existe esa La misma misión Que pongo yo Creo que sí Sí, ponía peros Ponía peros De no sé qué, ¿no? ¿Te ha puesto? ¿No? El mismo sitio, tío Y mira Este eres tú, ¿no? Un momento, Juancho Guau, tú estás en otro lado, ¿no? De encima tuyo, tío ¿Te ves o no? Ahora sí Tenemos que ir allí A zona aquella Lo tenemos aquí, ¿eh? El remolque, ¿vale? Tenemos que coger el remolque este ¿Eso que marca yo también ¿O no lo hace que manda? No Tú tendrás que coger el mismo que yo O... Bueno, el mismo Me imagino ¿Sabes cómo va? O no sabes cómo va Esa es la pregunta ¿Cuál te marca? Yo quiero marcar este al lado, ¿eh? ¿Por qué no me deja avanzar? ¿A la coño? ¿Cómo que? ¿Cuál te marca, Juancho? ¿No será el que llevo yo, no? No, no, no ¿Seguro? Gira ahí, tío Lo estás haciendo mal, Juancho, hijo Cala a la derecha Dale con el gatillo de arriba, tío Macho ¿Pero en el mapa? ¿O sacando de mapa? No, mi madre En mapa, Juancho En mapa, tío ¿Dónde estabas, tío? ¿Dónde estabas? Dale con el gatillo De arriba Dale con el gatillo, hijo mío Ahí No, atrás Dale con el otro ¿Dónde pones? Ahí ¿A ver, aquí? No, no, ahí no Dale abajo Dixon A ver, espérate Ahí Macho, espérate, anda, tío Ya no sé ni dónde estoy, tío Es que no me veo Aper Se me hace que es aquí Justic Forwarding El primero Ahí ¿Dónde pones Apero? Dale ahí Comenzar Seguimiento Ah, vale Nos cuenta los dos, creo Si lo llevamos Si lo llevamos Vente ¿Se puede llevar un camión? Sí, por lo que veo, sí ¿Lo quieres llevar tú? Espera, espera No te lo doy No cojas cosas por coger Te lo aviso ¿Y este? ¿Este no? No, coger cosas por coger No Tú si quieres te dejo este Yo te acompaño No, si quieres Me hago el coche Para eso que cojo el coche No, porque si necesitas ayudarme Es mejor con un camión A ver, venga Tira Imagina porque tira más ¿Sí? Sí Los remolques Los remolques ¿Cómo los odio, tío? ¿Por qué? Porque se van a montar Los remolques Son una mierda, tío Los remolques Me pones un semirremolque Vale Pero los remolques Son una puta basura Voy a frenar, vale Un segundo Me quiero poner la configuración Del envío Uy, este camión Este camión Tío, frena muy poco ¿Eh? Un segundo Anda Tenía gote Vale Ahora sí Mucho mejor Buah Es que este camión Mola con el volante Vale Esto solo tiene Procreo de diferencial Vale No tiene tracción Este camión Mola con el volante Este juego No te lo dije En su día Ya me lo pondré Ya no Con su madre Madre mía Lo que le cuesta Esto Muestra el hijoputa ¿Eh? ¿Ahora no tenemos que ir? Hasta que al lado Tú A de puta madre Cuando la complete Dime si te cuenta ¿Vale? Dime si te cuenta 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 ¡Suscríbete al canal! Perfecto Vamos a la siguiente Hacemos tú una y yo otra, ¿vale? Pues ya como esta A ver A ver A una ¿Cuál estás poniendo? La entrega De la base de logística de presa ¿Eh? Poco se echa mojada, tío Te vamos a entregar dos ladrillos Dos de madera y uno de metal Esa la podemos hacer fácil, tío Entre los dos Tú vas por ladrillo, yo voy por madera Y ya está Y después faltaría metal, por ejemplo Pues voy por ladrillo, ¿no? Pero tendrías que ponerte una caja o algo Acuérdate Te hay que ir al taller sí o sí, ¿vale? Vale Vale ¿Sabes ir al taller o no? Si me sigues, vamos Vámonos Vámonos No está aquí al lado, o sea Tampoco tiene mucha complicación ir al taller ahora mismo Vámonos ¿Vienes, no? Si, si, tira ¿Qué? Una piedra o algo Voy a meterse en el taller, ¿vale? Y en el taller hay que poner personalizar A ver un segundo, voy a mirar el que necesitamos Yo creo que una caja nos vale, ¿vale? Personalizar Y en añadido de chasis hay que poner la plataforma normal O la plataforma lateral Es lo mismo, en realidad ¿Eso me tengo que dar en personalización? ¿O en una tienda? Personalización, sí, personalización, Juancho Personalización Vale Te vas abajo donde pone añadidos de chasis Y te puedes poner la plataforma normal Que puedes llevar dos pales igual Bueno, dos Normalmente dos, ¿vale? Dos de madera o uno de metal O la de Plataforma lateral Es queja cerrada Bueno, cerrada Vamos a dejarlo, ¿vale? Voy a pillar la... No sé si es pillarme esta, la verdad Vale más barata, creo, ¿no? Sí Si puedes pillarme esto, la verdad Ahora voy a pillar la caja, tío La plataforma lateral esta Vale Bueno, de esta forma lateral me he pillado, ¿vale? Y ahora pues nada Salimos con el camión Y yo no va por madera Y cogemos la misma En la caja Hombre, sí Bueno, como quieras, tío Yo he cogido esa Yo voy a por ladrillos ¿Por qué vas tú? ¿Con madera, ladrillos? ¿O metal? ¿Has dejado el taller? ¿Tienes el mismo sitio que tú, no? Sí Sí Y fue el tú, camionerlina Porque estamos encima Vete a por la madera tú Yo voy a por los ladrillos, ¿vale? ¿Vale o no? Sí, yo voy por... Más jena porque los ladrillos es más difícil llegar Salmenos, lo digo yo Yo voy por la madera O por la... O por la piga de metal Como quieran Tal vez los de madera, ¿vale? A ver si puedo pasar yo por aquí Porque esta mierda de camino Es una mierda de culpas El camino es una mierda de culpas, tío Vamos para allá Mira a ver dónde la tiene en la madera Y de esto, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Algo único, tío? Pues nada, tío Esto es... Con un camioncico Y hacer ruta Bueno, en cargos Tienes un poquito también de Oroat Y eso Está guapo, tío La verdad Mola Tienes que llevar cargas, ¿sabes? No sé si voy a poder pasar por aquí Este camino es súper jodido, tío Voy a intentarlo, pero... Este camino es muy jodido de pasar Voy a pasar por la derecha De menos barro Y a ver si así Logramos pasar bien Está quedando, míralo Lo sabía, tío Me cago en mi puta madre, tío Bueno, vamos a poner aquí Los diferenciales Está complicado el tema, ¿eh? Bueno, vamos pasando poco a poco Sí, de chill, tío Está guapo, la verdad Va a estar tranquilito No sé si va a poder pasar, ¿eh? Vamos Tengo un cabestrante A ver si... A ver, voy a acoplarlo delante, macho Ahí llega Uy, pero eso es un árbol que está medio tirado, ¿no? Ah, bueno, mira Aún más rastra y todo Acabo de empezar Con este hombre A ver si conseguimos un camión mejor Porque esto es una chatarra que flipas No pasa esta mierda que no tira, tío Me cago en mi puta madre, chaval Esco de camión, tío Esco de camión, tío Bueno, vamos saliendo poquito a poco, la verdad Asco de camino, por Dios Vamos, tú puedes Ay, 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 ay Ya va subiendo, ya va subiendo, chavales Uy, lagazo Bueno, hemos conseguido lo más difícil O eso creo Es más de noche, la madre que lo parió Voy a poner aquí la acción Creo que lo diferencio, a ver si esto tira macho Voy a poner aquí la acción Gracias. Mira que he cogido otro camión, eh, Juancho. Esto es una mierda que flipas, chaval. ¿Cómo vas? Yo veo bien de momento. Madre mía, el caminito este es mortal, eh. Es muy mortal. Vale, vamos pillando. Va a estar jodido pasar por ahí, ¿no? Por aquí había que pasar por la izquierda, yo creo. Me voy a quedar aquí enganchado seguro. Madre mía, me cago en el barro. En toda la madre de alguien. Vamos, tú puedes pequeñín. Me parece que a mí me va a quedar más tirado aquí. Buah, lol. Aquí no tengo nada por qué engancharme. Vale, vamos a tirar para atrás porque aquí estamos jodidos. enganchados. A ver. Que yo aquí... No sé, para cancelarlo. Para cancelar la mierda, eh. Se me va a hundido que flipas el puto camión. Vale, pero ¿cómo paso yo por aquí, pillo? What the fuck, tío? Que juegas. Cogí otro camión, tío. Esto es una mierda de camión. No, me puedo rescatarlo y coger otro, las malas. Voy a rescatarlo y voy a coger otro, tío. Esto es una mierda de camión. Buah, por culo. Ya me he rayado. A ver este. Creo que este tirará más. Os menutos tarde, por culo. Vamos a ver lo que tiene que ir sigue. Es gu encouraging del pano, por culo. Ya memoria de camión, por culo y por culo. La número de camiones me ayudan. Uy, este es el lago ese Si voy por aquí Este camión, ahora después lo vendo Un camión a que lo siento ¡Suscríbete! Uy, ¿qué es esto? WTF No de noche, tío, no se ve na No, 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 no ¿Qué es lo que estáis? Se ha quedado de verdad en serio, no me lo creo que se haya quedado ahí Por dios de mi alma, ¿esto qué es? Por dios tío, no se puede pasar por aquí tío, esto es una mierda de camino Tengo el camion hundido chaval Me cago en mi puta No puedo enganchar a ningún lado, ¿sabes? No te lo pierdas Tengo que encontrar otra ruta tío, por aquí no se puede pasar A ver ¿Dar la vuelta por aquí? Podemos intentar, ¿no? La ruta esta es una mierda con el camion este tío, mentira Vamos a hacer una cosa Vamos a ir por aquí tío Vamos a ver, a ver si podemos por ahí ¿Puedo modificarlo, no? A ver si le puedo poner algo a esta mierda ¿Pancho? ¿Qué? Ah, vale Vamos a probar una cosa A ver si le podemos personalizar algo a esta mierda ¿Motor? Caja de cambios Nada, suspensión, nada Neumáticos Pero vamos a poner algo por aquí, sí Yo creo que vamos a ver lo suyo Tenemos 5.000 de dinero Uf, que pobres estamos tú Esto nada, esto nada, esto nada Esto nada Vale, por neumáticos, vamos a ponerle algo A esa chatarra, ¿tú? ¿Esto qué es? Barro malo, ah, qué bien A esto no le pongo nada, ¿no? Hombre Las ruedas son más grandes, la verdad Mejor que nada Yo creo que Lazarme el dinero en esta mierda Meh Porque este camión de aquí, o eso O podemos ir a buscar un camión a la que pienso A ver, vamos a mirar Hay vehículos también Conseguir algún vehículo ¿No? A ver, ¿esto qué es? A ver A ver si era esto, no? Me imagino Esencia, tal Muy bien Vale Vale Vamos a ir por ahí, va Si podemos hacer algo Vamos a ir por el camino este, a ver, va Así mejor, porque macho El camino este es súper jodido, por lo que estoy viendo Un momento Un momento, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, vidas de metal Ah, pues nos llevamos las pigas estas Todas De puta madre Lo tomas por culo No sé vosotros, pero aquí no ven la mierda, ¿sabes? Capo de visión de tercera persona, ostia, me joda ¿Dónde está el brillo aquí? Veo menos que... Un gato es caído al lado No tiene nada, ¿no? Me encanta porque la luz del mar se atrás no se ve Casi Ahora Vale, a ver Tenemos que... Buah, ole ¿Qué es eso? No me jodas, en serio tenemos que ir hasta allí Este es el camino chungo, ¿no? Creo Vale No sé si vamos a llegar, pero bueno Con estas chatarras, ¿sabes? Esto me hay que entregar, ¿no? ¿Dónde hay que entregarlo a esta mierda, tío? Mira lo tío, Juancho, tío Hijo mío, ¿no te lo puedo decir todo? Hijo mío, ¿no te lo puedo decir todo? Meta, ladrillo, madera A ver si no tira, tío A ver si no tira, tío Entrega a la granja, vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Este camión es una puta basura, lo sabían, ¿no? No tira, tío 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 ¿Qué estás llevando, tío? No apigas, tío. Pero esta mierda no tira, tío. Es que es una mierda de camión, tío. Te lo juro. Vamos a tener que cambiar de encargo, tío. ¿Vale? Cuesta la vida, tío. Por estos caminos, con este camión. No vale para nada, tío. No tira, ¿sabes? No se iba a poder llevarla, la verdad. Tanteladas, tengo... Si quieres, cojo yo, viga. Da igual, Juancho. ¿Te has visto el camino? Es que no has pasado por este camino, ¿a que no? No, no, no. Ni quiero ir. No sé. No, pero tienes que venir por este camino si quieres entregar las cosas. Es que mira, tío, mira, 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 mira como es en tierra. Ese me ha quedado encallado, tío. Mi puta madre. Dios. Es una puta basura que flipas este camión. No sé que me voy a tener que hacer otro encargo, ¿eh? Pues déjala, déjala. Ya tengo cargo yo las vigas. Otra vez. Cabezón, ¿eh? ¿No me escuchas cuando te hablo, Juancho? Pregunta. Ya has dicho que tienes que hacer tu encargo. Que las vigas hay que llevarlas por aquí. Cabezón. No, tío, paso. Vale, me la follo. No, porque no me... No, 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 tira, tío. Este camión es una puta basura. ¿A qué se queda esto? Voy a hacer otro, tú. No, paso a hacerse encargo. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Esto qué es? A ver, combustible, combustible. Buah. Vale, esto está bien. Vale, está ahí en la polla. Está complicado el tema, ¿eh? ¿A qué encargo hacemos? Por qué madre mía, tú. Voy a encontrar algún vehículo por aquí. Tengo que subirse el remoto. Queda, ahí está. ¿Qué vehículo es este? Este es el tuyo, ¿no, Juancho? No, es una película, tío. Hay un montón de observación por eso. Aquí hay algo. Este es un remoto. Este es un remoto. ¿Cómo que he bloqueado? Aquí tenemos que hacer este sí o sí. Vale, ¿cómo hacemos este encargo, tío? Una mierda de camión este es asqueroso, tío. ¿Cuánto dinero tengo? 5.000. ¿Cuánto puedo vender este camión? Los dos camiones, mejor dicho. A ver. Retener. 24.000. Retener. Son 67.000 por lo menos. Vamos a mirar. Tienda de camiones. 82.000. No me llega. Y el otro coche, el otro, ¿cuánto lo puedo vender esto? 11.000. 30, 30, 60, 70, 75, 76, 77. Buah, no me llega por nada, tío. Aún su puta madre tendría que hacer algo más. Vale. Vamos a coger el camión este, a ver. Autopista 43, autopista 42. Haciendo todo el apto. Apto. Voy a defender el cambiable. Vale. No tengo un camión por aquí para recuperar, ¿no? ¿No ha hecho? ¿Qué? Ah, mira, puedo conseguir esta minera. Ayuda, la señora. Madera, madera. Madera. Aprengo. Me. orte. Gracias. A ver si hay algún remolque por ahí. Vale. Inlaterale, maquinada perdida. Quería vender algo, tío. Un momento, ahora pienso. ¿Cuánto yo tengo? 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 6.000. 5.000. 6.000. 5.000. de metal otra vez tío como bueno no 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 que ya te ha dado que tenemos 34 más 11 300 82.000 no me llega chaval va a comprarme el comien que quiero yo que es este uy vale pues nada hay que hacer esa mierda sí o sí voy a hablar bien en張la 30 y ahora está lloviendo y ahora está lloviendo voy a intentar llevar esa mierda a ver si quiero llevar algo lo suyo sería llevarlo con esto hay que coger vigas hemos dicho busca los tableros ahora tableros lo que necesito es recoger el bosque puede ser lo suyo es que vayas con una caja olvídate de remolques porque si no no tira vale pues ve con la caja que es lo que voy a hacer yo con el remolque de mierda no tira el camión olvídate no vale la pena yo lo voy a hacer así porque si no no es que es imposible voy a cortar ladrillos y tablones yo voy a por los tablones a ver en que quedamos me estás tocando la moral voy por los ladrillos o voy por los tablones voy por los ladrillos voy a por los tablones voy por los cablones vale que me lo trajo 事 aquí yo yo voy 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 Gracias. 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 Tablero. Ya está. Ahí. Ahí. Tu remolta aquí en medio. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora va bien la cosa al menos. ¡Suscríbete! 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 Vivo por ladrillo, como os hemos dicho, ¿no? Bueno, sí. Vamos para allá, ¿cómo vas con la madera? Ya estoy llegando. Bueno, pues yo voy para allá con los ladrillos. Ay, 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 aquí me estampo. Vale, mi tipo, vale. Ahora hay que buscar a los dos. No, no, los ladrillos los tengo yo, que es lo único que queda. ¿Qué nos queda? Los ladrillos, que los estoy llevando para allá. Pero nada más, ya. Nada más. Puedes empezar a otra misión si quieres, pero... Pero... Estoy yendo para allá. Puedes ponerle tracción a las cuatro ruedas al camión este. Y sale gratis. Puedes ponerle tracción a las cuatro ruedas. Puedes ponerle tracción a las cuatro ruedas. Y sale gratis. Puedes ponerle tracción a las cuatro ruedas. Y sale gratis. Y sale gratis. Y sale gratis. No se quiere tirar para otro palo Si para llegar arriba se chulo Si te misión combustible y combustible Uff 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 Es una mierda tío eh No consigo pasar tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo tengo nada. Gracias. Vamos a hacer una cosa. Tú vas a enganchar el remolque, yo voy a engancharme al remolque y tú vas a tirar para atrás. Gracias. Mente para acá y engancha el remolque y arrastralo todo lo que puedas. Para ya poderme enganchar el remolque, ¿vale? Por el cabestrano. ¿Engancha el remolque, eh? Sí, si puedes, enganchalo. Y arrastralo para ti. Si ves que no llega, acércate un poco y ya está. ¿Te lo dejo o no? Engancha el arrastralo. Engancha el arrastralo. Cuídate. No me engancha el arrastralo. No. No. ¿Qué? Te estás dando manualmente. Te estás dando manualmente, tío. ¿Dónde te ha dejado? No te va a dejar. Ahora, espérate. Bueno, pues vente para acá, a ver si me puedes enganchar a mí. Espérate, a ver si puedo tirar para atrás. Espérate. Es que no puedo tirar. Vale, espérate. Ya está. Tiro para atrás, eh. Tírale. Sí. Tírale, va. ¿Pacho? Pega, tío, para atrás. Bueno, cuando yo te diga... Ay, perdón. Ha soltado. Si, 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 si. Tira, tira, para atrás, tira, para atrás. Cuacho, acércate. Acércate por el lado izquierdo del remolque. A ver si me puedo enganchar a ti. ¿Está aquí? No, capullo, el izquierdo. Espera, espera, quito, 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 quito. Vale, tira para atrás. Ay, 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 va de lujo, va de lujo. Ay, ay, ay. Espera, espera, aguanto. Un puto remolque de mierda. Un puto en medio. Espera, eh. Bueno, igual voy a arrastrar dentro lo que pueda. No puedo ir a tirar para atrás. No puedo ir a tirar para atrás. Vale, un segundo. Espera, eh. Ahí. Ahí. Y ahora... Vale. Tira para atrás. Espera, que no me vas a tirar para atrás. Vamos a dejar tirar para atrás, cabrón. Tírale, tírale para atrás, que yo creo que ya salgo. Tío. Sí, sale. Tírale para atrás, coño. Si estás pegando con la farola, tío. ¿Cómo vas a tirar para atrás con el poste? ¿No ves que te estás dando con el poste, hijo mío? Cala más. Joder. No, venga, guapetón. Tírate, eh. Madre mía, chungo, tío. ¿Qué pasa, coño? Oh, oh. Tío, necesito que salga de ahí, tío. Engánchate a cualquier cosa, tío. ¿Por eso no puedes? No. La madre que lo trajo. Salta del medio ya, hombre. Joder. Naza para la puta que es marido. Vá. Tira para atrás, hijo de puta, tío. Venga vamos Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, eh Me suelto un momento Joder puta, tío, puto camión de mierda Vamos Ponte en el lado este A ver, espera un momento Espera No te vayas más para atrás, capullo Que no te necesito Tranquilo, tranquilo Adiós, hijo puta Adiós, ya te pongo delante del árbol No, necesito que te pongas en el otro lado, Juancho O sea, ponte al lado izquierdo tuyo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que no me tira No me tira Sí Ay, queda A ver, a ver un momento Vale, un momento que tiro para atrás A ver si me A ver si se endereza Ay Un segundo Me cago en la puta mierda del poste, tío Está en el peor puesto de todos, tío Ahí está Vamos, tú puedes Vale, perfecto Tírale Menos mal, loco, tío Joder ¿Vamos? Eso no Menos mal, tío Complicado, tío Vamos a entregar esto, anda Una puñetera vez Asco de camino, eh, tío Te voy a rastar, coño Mira cómo está el camión Uy, cómo se va el camión Está acostado, eh Cómo se va el camión Oh, mi mamá, loco Vamos al taller primero Vamos al taller 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 40.000 40.000 Vamos al taller 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué puedo vender el...? ¿Sí puedo comprarme el otro camión, tío? ¿Sí? Sí A ver, ¿qué hacemos? A otra misión, ¿no? Lo más vital Ladrillo, madera y combustible Joder ¿Todo a ver ladrillos, tío? Joder macho Joder Pues... Vale, un segundo, tío ¿Eso cuál es? Lo más vital Lo más vital Voy a intentar comprar otro... otro camión, tío El... El... Un momento... No me diré... No me diré.. No me... Me diré... ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.